Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy voy a hacerles una sorpresita que hace rato la vengo esperando. Quería contar que voy a hacer un sorteo. Bueno, como ya leyeron en el título, seguramente ya se habrán dado cuenta. Pero les voy a comentar de qué va a ser el sorteo. Bueno, el sorteo de hoy se trata de una gift card de todo moda por el monto de 2.000 pesos. Sí, como escucharon, no sabía qué regalarles, así que decidí comprar una gift card. Así que ustedes mismos eligen los premios. Podría traer al fin porque, como ustedes sabrán, está un poco complicado las compras por internet. Y recién ahora me llegó el código que se los voy a mostrar acá. El mail con el código para poder usar la gift card. Así que estoy súper contenta. Estaba un poco todo moda en entregarme la gift card, pero bueno. Lo voy a sortear en un mes si es que se levanta la cuarentena. Porque la gift card es solamente para ir a comprar físicamente al local. No se puede comprar por internet con esa gift card. Bueno, les voy a pasar a contar cuáles son las bases y condiciones. Bueno, voy a pasarles a decir cuáles son las reglas para participar de este sorteo. Primero, la primera regla es estar suscritos al canal. Así que toquen el botoncito que está allá abajo que dice suscribirse. Segundo, comentar acá abajo que están participando del sorteo y dejen por favor un mail. O si no, puedes también dejar tu Instagram. Tercero, seguirme por mi Instagram y seguir las reglas sí o sí de esa foto. Porque este sorteo es en colaboración con mi hermana. Así que sigan sí o sí las reglas del sorteo. Que la tercera condición es seguirnos a las dos en Instagram. Ella no tiene canal de YouTube, así que solamente la tienen que seguir por Instagram. A mí sí o sí por el canal de YouTube también. Por favor, denme gusta también a este video. Así, yo sé que están participando. Los espero por allá. Estoy súper emocionada de traerles este regalito porque hace rato no tengo un sorteo en el canal. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video. Ahora sí. Chao.